Hola amigos hermanos en Cristo, bienvenidos a su programa Caminando con Jesús, paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y comenzamos. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías que? La profesión de fe, segunda parte de la explicación del credo. Estas tres partes contienen los doce artículos en los que nos basamos los católicos. Estos doce artículos son 1. Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra 2. Jesucristo, Hijo Único de Dios 3. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen 4. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado 5. Jesús descendió a los infiernos y resucitó al tercer día según las escrituras 6. Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre 7. Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos 8. El Espíritu Santo 9. La Iglesia, que es una santa, católica y apostólica 10. El perdón de los pecados 11. La resurrección de los muertos 12. La vida eterna Recuerden que la primera parte de esta explicación está en el video de la semana pasada Este domingo iniciamos la semana 17 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 11 del 1 al 13 Abrimos nuestra mente Nuestros oídos Nuestro corazón Y gritamos fuerte ¡Hala Jesús! ¡Que tu amigo te escucha! Una vez estaba en un lugar orando Cuando terminó, uno de los discípulos le pidió Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Jesús les contestó Cuando oren, digan Padre, santificado sea tu nombre Venga tu reino El pan nuestro de cada día danos hoy Perdona nuestros pecados Como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y les añadió Supongamos que uno tiene un amigo que acude a él a medianoche y le pide Amigo, préstame tres panes Que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle El otro, desde dentro le responde No me vengas con molestias Estamos acostados yo y mis niños No puedo levantarme a dártelo Les digo que Si no se levanta a dárselo por amistad Se levantará a darle cuanto necesita para que deje de molestarlo Y yo les digo Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra A quien llama se le abre ¿Qué padre entre ustedes Si su hijo le pide pan Le da una piedra? O si le pide pescado Le dará en vez de pescado Una culebra O si pide un huevo Le dará un escorpión Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre del Cielo Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Jesús nos enseña que es muy importante ponernos en manos de Dios a través de la oración En la oración poner al prójimo, la familia, los amigos, el enfermo o el que lo necesite También podemos ayudar económicamente o en especie Jesús nos dice que el que pide se le da, el que busca encuentra y el que toca se le abre Oremos mucho Ayudemos mucho y demos mucho amor Este 26 de julio celebramos a San Joaquín y a Santa Ana, patronos de los abuelitos Te invitamos esta semana a rezar todos los días un Padre nuestro y un Ave María por todos los abuelitos Soy feliz Paz y bien Gracias por todos sus comentarios y bendiciones Sonríe mucho Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!